Estamos con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. También el liderazgo de temas que tienen que ver con la energía, como el caso del petróleo, nuestra primera industria nacional, debemos conocer esa industria, saber de petróleo. Todo venezolano debe saber qué consiste esta interesante industria. Por eso está con nosotros Héctor Perozo, experto petrolero. Queremos también agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Allá está toda la colección de los programas de radio y televisión desde el año 2006. Héctor, ¿qué nos traes hoy? Muchas gracias por la invitación, Rafael. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de petróleo, curiosidades y muchas de las preguntas que me hacen en Twitter. Twitter es Héctor Perozo H, arroba Héctor Perozo H. Y eso nos da a nosotros que, bueno, vamos a responderle a los amigos que nos están haciendo ese tipo de preguntas. Por lo menos, siempre preguntan, ¿el petróleo siempre es negro? Y no, no siempre es negro, casi siempre es negro, pero no siempre es negro. El petróleo por lo menos en Nigeria es un tono verdoso. También en Medio Oriente hay algunos yacimientos que son tonos rojizos. En Venezuela tenemos... No podemos hablar entonces del oro negro, exactamente. Exactamente, sí. Lo que pasa es que, claro, es muy común el petróleo color negro, pero en Venezuela es tirando hacia marroncito, e inclusive en el campo de Anaco el petróleo es bastante amarillento, condensado que es bastante amarillento. Otra de las preguntas que nos hacen es sobre esa un poco de leyenda urbana sobre si el petróleo viene de los dinosaurios. Y yo le digo, bueno, evidentemente hay dos teorías, Rafael. Una teoría orgánica y una teoría inorgánica. La teoría orgánica es cierta, puede ser por, evidentemente, compactación, decomposición de los dinosaurios, pero eso sería, los dinosaurios, una pequeña parte. La mayoría serían las plantas. Ah, fíjate. Sí, porque evidentemente los seres humanos en este planeta son muy, digamos, insignificantes en cuanto a la cantidad de plantas que hay. Entonces, sí hay una teoría orgánica, pero también hay una teoría inorgánica. Eso todavía no está todavía establecido, pero si hay esa leyenda que dice, bueno, ese petróleo viene de los dinosaurios, bueno, ni que estuviéramos... Cientos millones de millones de dinosaurios, porque hay que ver la cantidad de petróleo. Está ocupado por muchos retos orgánicos. Exactamente. Otra de las cosas que he escuchado por ahí en preguntas es, ¿puede ser el petróleo, tener el petróleo, una gravedad API negativa? Y la respuesta es sí. Porque la gravedad específica en grado API es una densidad relativa, no es absoluta. La absoluta es la que nos enseñan en el colegio y en la universidad, que es la densidad en base al agua, y es en función de que, bueno, ¿cuál es la densidad del agua? Uno. Y entonces, bueno, en fase uno, hay densidades que son muy altas, por lo menos el... Ahora, ¿qué tiene que ver la API para nuestros oyentes? ¿Qué significa? ¿Qué marca ese índice? La API es la gravedad de la American Petroleum Institute. Ah, sí. Y eso determina cuán valioso es el petróleo. Mira, queremos agradecer a Héctor Perozo por brindarnos esta información sobre el petróleo. Todos los venezolanos debemos conocer sobre petróleo, porque es la primera industria nacional y también, bueno, una industria de la energía de clase mundial. Esto es Gerencia para Todos.